Cuántas joyas os he enseñado de la marca Rosé, verdad que sí, de esta marquita, bueno, pues con tantas joyas llega el momento de tener nuestro joyero para guardarlas todas, luego ya me entreteneré en meter algunas de ellas como los collarcitos que tengo de esta marca, fijaros, este es el tamaño, me estáis viendo a mí, me estáis viendo el joyero, me viene genial porque nada más llegar pues estuve rebuscando entre un lado y otro donde tenía por ejemplo mis anillos que los tengo repartidos según los cojo me los quito así que directamente por fin tengo un sitio para para guardarlo aquí lo tenemos vale es de piel sintética vale simula piel de cocodrilo pero no os preocupéis que no se ha matado a ningún animal para hacer este producto aquí lo tenemos se abre veis aquí y tenemos nuestro joyero que os parece bueno tenemos aquí tenemos una sección una parte donde poner nuestros anillos vale luego aquí tenemos otra que podemos meter por ejemplo pues collar citos colgantes así en las partes sueltas aunque más que nada pues relojes una cosita así y luego tenemos otro compartimento aquí tenemos un espejito y aquí hay un compartimento que lo abrimos y tenemos otro compartimento secreto donde aquí podemos pues guardar otras cositas distintas varias seguro que se nos ocurren muchas cosas para guardarlos la verdad que es un joyero muy bonito y útil útil para tenerlo lo podemos comprar para nosotros para por fin tener las cosas ordenadas o como regalo eso sí si lo regaláis acompañarlo de alguna cosita bien bonita para que la persona afortunada de recibirlo pues ya pueda empezar a rellenarlo con algo podemos encontrar bueno pues ya sabéis que abajo en los comentarios del vídeo os voy a dejar un enlace a la página de amazon donde lo podemos encontrar es la forma más segura de realizar nuestras compras sobre todo porque si nos llegan y está en desperfecto tiene algún cualquier detalle que no nos convence se puede devolver o intercambiar por el mismo producto de acuerdo así que ya sabéis ahí os dejo el enlace espero que os haya gustado el vídeo un besito hasta pronto